Bueno, muy buenas tardes a todos, ya estamos por segundo día en esta clase de armonía en directo. Bien, hoy es el segundo sábado, ¿no? Dijimos que todos los sábados a partir de la semana anterior íbamos a hacer clase de armonía durante el tiempo que dura la cuarentena o si, bueno, si lo podemos seguir haciendo más adelante, pues seguiremos también más adelante, ¿no? Que muchos me estáis preguntando si estas clases van a continuar cuando terminemos la cuarentena, pues en la medida de lo posible sí, ¿vale? En la medida de lo posible seguiremos con ello, a lo mejor no todos los días como estamos haciendo ahora, pero sí. Bueno, me vais a permitir un minuto para ponerme el chat aquí en el ordenador y así voy leyendo. Y me vais diciendo, como siempre, porfa, si se oye bien y si se ve bien, ¿vale? A ver, ¿dónde está el chat? ¿Dónde está el chat? Bueno, en la clase de hoy, para que os voy contando un poco a los que estáis ya, lo que vamos a ir haciendo en la clase de hoy. Vamos a ver, igual que la lección anterior, algo muy, muy, muy sencillo, un poquito a la continuación de lo que vimos en la lección anterior. No tiene mucho que ver, o sea, si no visteis la lección anterior vais a poder seguir la lección de hoy bien, ¿vale? Pero, hombre, convendría que hubieseis visto la lección anterior. Para quien no la hayáis visto, ya sabéis que la tenéis en la página web 100lecciones.org, arriba, donde pone en la sección en directo, ¿vale? Ahí está, clase de armonía en directo. Vale, por aquí tengo el chat. Bueno, pues a ver, ¿quiénes estáis por el chat? Que os voy leyendo por aquí un poco. Bueno, aquí está Raquel Sánchez, diciendo hola, Agustín Ciudad, bueno, bueno, estáis los habituales. José Arevalo, Carras, Kevin Rojas, Rosario Lanzarote, muy bien, me decís, vale, se oye bien y se ve bien, ¿no? Entiendo. Bueno, aquí está Ches Casoriano, que dice, te damos la bienvenida. Ah, que eso es, que se acaba de hacer miembro del canal. Vale, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Como veis, esto es una novedad. Hoy, en el canal de piano, ¿vale? Esto lo tenía ya activado en... No lo sabía, perdón, me ha sorprendido. En el canal de guitarra ya estaba activado lo de unirse a los miembros del canal. En el canal de piano, como es más pequeñito, todavía no tenía esa opción, pero mira, ahora se ha activado. Este canal está creciendo muchísimo, el de guitarra también, pero este canal está creciendo muy, muy, muy rápido. Y, o sea, está ganando suscriptores a un nivel, de verdad, muy rápido. Y estos días de la cuarentena, pues está ganando muchísimos más. O sea, no lo sé, tiene ahora mismo 22.000 suscriptores, 23.000. Y, a ver, para, yo qué sé, pues para mucha gente a lo mejor 23.000 es poco, ¿no? Hay canales que tienen millones de seguidores, pero bueno, para mí 23.000 es muchísimo, ¿vale? Bueno, entonces, lo que digo, la clase de hoy, estamos ya 72 personas, vamos a esperar un par de minutos más a ver si entra más gente, ¿vale? Vamos a dar cinco minutitos de cortesía. Y empezamos con la clase. En la clase de hoy, lo que digo, vamos a ver como si en la clase anterior vimos lo más básico, básico, básico de la armonía, ¿vale? Digamos, vimos el capítulo 1, hoy vamos a ver el capítulo 2, ¿vale? Vamos a seguir un poquito, un paso más avanzado, pero no más difícil, ¿vale? Los primeros capítulos, o sea, los primeros, las primeras clases van a ser sencillas. Luego, el tema de la armonía, al principio es facilito. Luego se complica mucho, ¿vale? Pero bueno, y os voy a decir, antes de empezar, os voy a decir que yo hace años, hace años, bueno, no hace tantos años, pero yo estuve empezando a escribir un libro que era un manual sobre armonía, ¿vale? Una guía sobre armonía. Pues como de los libros que yo he aprendido, ¿vale? Que es un libro de pura teoría, yo estuve empezando a escribir un libro. Bueno, estuve empezando. Y escribí como la mitad o más. Y el hecho es que yo ese libro lo estaba dando a la gente que aportaba por Patreon, a la gente que estaba dando en Patreon la aportación, cuando yo me abrí el Patreon lo que hacía era eso, a la gente que aportaba les iba mandando cada mes un capítulo. ¿Qué pasa? Pues que esto al final lo dejé de hacer. Pues porque no, pues porque, pues como siempre, porque no les sacaba tiempo y porque me gusta estar en muchos proyectos a la vez. Entonces, los primeros capítulos los escribía, pues, relativamente fácil, ¿no? Pues en cada día, cada dos, tres días podía escribir un capítulo, pero luego los capítulos más avanzados se complican mucho, ¿vale? La armonía es así. Al principio es muy básico, pero luego se van juntando todas las opciones, se van combinando y se vuelve algo inmenso. Entonces yo dejé de escribir este libro, ¿vale? Porque no tenía tiempo. El hecho es que, a base de dar estas clases de armonía en directo, he recuperado, he buscado en el ordenador y he recuperado esos capítulos y voy a ver si los puedo subir a la página web y así cada clase que vayamos dando os doy un capítulo, ¿vale? El capítulo que iría acompañando a esa clase. Es decir, la misma explicación, pero en papel para que lo podáis leer. Los primeros capítulos son cortitos y son fáciles de leer, ¿vale? Cuando lleguemos ya al capítulo 10 o 12 ya veremos. Pero bueno, los primeros capítulos, bien. Vale, entonces, pues eso. Ese libro se escribió, ¿vale? Bueno, lo escribí, pues, con la aportación, pues, de toda esa gente que aportaba por Patreon hace, pues, un par de años, pues, dos o tres años ahora, ¿eh? Que yo escribía este libro, o más, cuatro. Vale. Entonces, pues eso. Bien, vamos a empezar la clase, no me enrollo más. Agradecer muchísimo, muchísimo, pues eso, a toda la gente que os estáis uniendo a los miembros del canal, tanto en piano como en guitarra. A toda la gente de Patreon y a toda la gente que estáis aportando, pues, ya sea con aportaciones aquí en directo o con aportaciones por Paypal. Elizabeth Lozada, vaya, muchísimas gracias. Elizabeth acaba de hacer una aportación ahora en directo. Muchísimas gracias. Vale, vamos a empezar, ven. Vamos a empezar con... ¿Cuántos años tienes? Me dice María Fernanda. Pues, tengo más de los que parece. Parezco más joven de lo que soy. Tengo 32. 32 años. Y empecé a escribir este libro, pues, no lo sé, con 25 años, puede ser, o 26, no lo sé. No lo sé. Vale, vamos a empezar, venga. El capítulo de hoy va sobre sostenidos y bemoles. El otro día, justo al final de la clase, creo que fue Raquel Sánchez que preguntó ¿Cómo se escriben los sostenidos en el pentagrama? Vale, esta es la hoja del otro día, ¿eh? Vale, el otro día que hablábamos, ¿no?, sobre los intervalos, sobre las distancias que hay entre las notas, ¿no? De do a re había un tono, de re a mi un tono... Ahora lo repasamos esto. Pues, justo al final de la clase, y lo vi después, ¿vale? Lo vi después de terminar la emisión, Raquel preguntó ¿Cómo se escriben los sostenidos en el pentagrama? Pues hoy lo vamos a ver. Hoy vamos a ver toda la explicación y vamos a ver cómo ponerlos en el pentagrama. Vale, y mira, yo me he preparado ya dos pentagramas. Dibujad esto, que es lo primero que vamos a utilizar. Dibujaos dos pentagramas, no hace falta que sean muy largos, ¿vale? Solo vamos a escribir una nota o dos, como mucho en cada uno. Entonces, dibujaos así, dos pentagramas, cinco líneas, ¿no? Una, dos, tres, cuatro y cinco, y otra. Una, dos, tres, cuatro y cinco. Vale, dibujaos esto. Y vamos a ir dibujando la clave de sol. Vale, para... Por si no os acordáis, ahora os explico. Esta clave de sol al final ya la vais a saber dibujar bien, ¿no? Venga. Mira, ¿qué me dices, Edita? Tienes razón, pareces más joven. Sí, todo el mundo me lo dice. Parezco más joven, pero... Pero bueno, no soy tan joven. Vale, la clave de sol la dibujábamos, si os acordáis, desde la segunda línea, ¿vale? Las líneas empezamos a contar siempre por abajo. A ver si lo veis ahí. Vale, la primera sería la de abajo, segunda, tercera, cuarta y quinta. Pues desde esta segunda línea, no muy al borde, un poquito hacia el centro. A ver si me pongo aquí, que me veáis bien. Vale, desde esta segunda línea, hacemos ahí un puntito, una marca, y empezamos a dibujar. Sería medio círculo hacia arriba, y volvemos. Es decir, hasta tocar la línea de arriba, y volvemos. Vale, estoy dibujando aquí sin apoyar, y va a estar un poco difícil, ¿eh? Ahora hacemos... ¿Se ve bien, no? Sí. Desde donde hemos acabado este medio círculo. Hacemos... Continuamos el círculo hacia la línea de abajo, tocamos la línea de abajo, y volvemos. Vale, que nos salga esta espiral. Desde aquí hacemos un cuarto de círculo hacia acá, y... otro medio círculo hacia el otro lado. Que nos quede esta... este dibujo, esta forma de S al revés. Y desde aquí arriba que hemos llegado... Vale, esto ya se sale de las cinco líneas, ¿eh? Esto tiene que quedar un poquito por arriba de las cinco líneas. Desde aquí arriba vamos a tirar una línea recta que pase, pues más o menos, por el centro, ¿vale? Ahí está. Vale, más o menos. Y aquí abajo le ponemos una nota. Esta nota no es nada, ¿eh? Esto es simplemente un adorno. ¿Vale? Entonces, esta línea, si os acordáis... Bueno, esto no va a ser de la clase de hoy, ¿eh? Pero, esta línea donde empezábamos a dibujar la segunda línea, si os acordáis, es la línea de Sol. ¿Vale? Y si no os acordáis, bueno, pues ya lo sabéis. Si pintamos aquí una nota, de hecho, la vamos a pintar. Pintad aquí en esta línea, así, una nota, atravesando la línea. Esta es la nota Sol. Siempre con una plica las notas, ¿vale? Esta sería la nota Sol. Si queremos poner... Clave de Sol embarazada, dice Lisbeth. Sí, ha quedado un poco gorda por este lado. Vale. Si queremos poner un Sol sostenido, ¿vale? Ahora os explico un poco más lo que son los sostenidos, ¿eh? Pero, para que lo vayamos viendo hoy, en el capítulo de hoy, el Sol sostenido se pone justo delante de esta nota, ¿vale? Si esta nota está en la línea, lo ponemos aquí en la línea, este símbolo. El símbolo... de la... almohadilla, o el símbolo del numeral, que se llama, ¿no? En algunos sitios. O el símbolo del hashtag, que se llama hoy en día en las redes sociales. Vale. Este... Perdón, ¿eh? Lo voy a dibujar bien para que lo veáis bien. Este símbolo quiere decir que esta nota ya no es la nota Sol, sino que es la nota Sol sostenido. Vale. Si estamos tocando en piano, pues ya no estaríamos tocando... A ver, si me veis aquí. Ya no estaríamos tocando este Sol, sino que estaríamos tocando Sol sostenido, que es esta negra, que es justo arriba de Sol. ¿Vale? Ahora vamos a ver un poco más en detalle esto. Eso. Si el sostenido... O sea, si la nota está en la línea, el sostenido está en la línea, justo delante. Y si la nota estuviese, por ejemplo, aquí, en el espacio, en el espacio entre dos líneas, como es esta, esta es la nota Do. ¿Vale? El otro día vimos el Do de por abajo, ¿no? Pero si seguimos contando, serían Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si y Do. Este es el Do alto, el Do de arriba. ¿Vale? Pues si está en el espacio entre las dos líneas, como está esta, el sostenido se pone igual, delante y en el espacio. Eso es. Esta sería Do sostenido. ¿Vale? A partir... Pregunta por aquí Facundo. A partir de esa, todos los Sol que se... Eso es. Todos los Sol que siguen serían sostenidos o naturales. Vale. Luego vamos a eso. Bien, bien visto. Buen punto. Esto, si está acompañando a una nota, indica que esa nota es sostenida. Y si hay más notas dentro del compás, esto luego lo vuelvo a explicar, si hay más notas dentro del compás, todas las notas iguales que esta serían sostenidas. Es decir, este Sol sostenido, si yo ahora aquí metiese otro Sol, ¿vale? Que ya no me cabe, pero... Si metiese otro Sol, ahí está. Un poco chapucero esto, pero bueno. Este Sol también es sostenido. ¿Vale? Solo se indica en la primera, en la primera de cada compás. Si yo aquí cierro el compás y en el siguiente compás pongo otro Sol, ese Sol ya no sería sostenido a no ser que lo vuelva a escribir. Vale. Estos son reglas ya de... pues de cuando estamos leyendo el pentagrama, ¿eh? De momento esto es solo una explicación básica, pero bueno. Esto no os preocupéis que cuando haga falta ya os lo explico bien. Pero eso, vale. Sol sostenido, dos sostenido. Pues a esto, si queréis, le podemos poner este título. Sostenidos. 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 Lo pone aquí en una nota. Esto hay veces que en vez de ponerlo en la nota lo pone junto con la clave de Sol. Entonces ya es otra regla. ¿Vale? Con la clave de Sol afectaría a todas las de esa canción. Vale. Estos son los sostenidos. Vamos a ver en este otro pentagrama que hemos hecho lo que son los bemoles. y ahora, eso, ahora os explico un poco más en detalle lo que es cada cosa, ¿eh? Bemoles. Los bemoles, que es el símbolo de bemol, es, a ver, perdón, el símbolo de bemol es una B minúscula y en cursiva, así un poco inclinada. Vale. Entonces, vamos a dibujar igual. Venga, dibujamos una clave de Sol. ¿Vale? Desde la línea de Sol, medio círculo para arriba, medio círculo para abajo. ¡Uepa! Pegamos toda la vuelta. Un cuarto de círculo para acá. Un medio círculo para el otro lado. Y una línea. Ahí sería. La voy a dibujar bien en la mesa. Ahí sería. Y con la nota de bajo. Vale. Clave de Sol. Pues vamos a ver. Si quisiésemos poner la nota aquí en este pentagrama Sol bemol, pues pintaríamos. En vez de Sol sostenido como hemos hecho antes, ¿vale? Vamos a poner aquí Sol bemol. Pues pintaríamos igual la nota Sol en su línea. Esa es la nota Sol. Y le pondríamos delante este símbolo. Esta B inclinada. Así quedaría Sol bemol. Vale. Otro ejemplo. Bueno, esto es lo mismo, ¿eh? Cualquier otro Sol que venga a continuación dentro del mismo compás sería bemol aunque no lo indicásemos, ¿vale? Pero, si cerramos el compás y en el siguiente compás escribimos un Sol, ese Sol ya sería Sol natural. Si queremos Sol bemol habría que indicarlo. Vale. Si queremos hacer, por ejemplo, otra nota, pues como hemos hecho antes, el Do. Este Do agudo. Ese Do le vamos a hacer bemol. Pues lo mismo. En su espacio pondríamos aquí esa B inclinada. Ahí estaría. Esto sería Do bemol. Vale. En caso de Do bemol, bueno, luego lo vamos a ver. Do bemol, a ver, no es un buen ejemplo porque Do, como solo tiene medio tono a su anterior, la nota Do bemol realmente no existe. La nota Do bemol sería un sí. Pero podemos encontrarlo, ¿eh? Si encontramos un Do bemol en un pentagrama, es posible encontrarlo, tendríamos que tocar un sí. ¿Vale? Porque Do bemol no existe. Do bemol sería la tecla negra que habría entre Do y sí. Pero como no hay, ¿vale? Pues Do bemol significa Do menos medio tono, que sería el sí. Ahora vamos a ver esto. ¿Vale? Ahora vamos a ver lo que significan los sostenidos y los bemoles. Eso es. Decís por ahí algunos que sería un sí. Eso es. Eso es. Eso es. Vale. No ha sido un buen ejemplo. El Do. El Do no era un buen ejemplo para poner. Bien. Entonces, eso. ¿Qué significa el bemol y el sostenido? Pues significa esto. Si yo tengo, por ejemplo, vamos a hacer otro ejemplo ahora. Vamos a tomar de ejemplo la nota Sol. ¿Vale? Fijaos. Entre Sol y La, retomando la... la lección... la lección 1, ¿no? La lección del sábado anterior. Entre Sol y La, ¿qué tenemos? Tenemos un tono de distancia. ¿Vale? Un tono... de distancia. ¿Sí? Que lo teníamos, ¿no? Lo sacábamos de esta... de esta tabla que nos hicimos el otro día. Decíamos que entre todas... Así un poco repaso, ¿no? Del día anterior. Entre todas hay un tono de distancia, entre Sol y La, un tono. ¿Vale? Entre Fa y Sol, un tono. Pero, las que acaban en I, que son el Mi y el Si, tienen solamente medio tono hasta su siguiente nota. Entre Si y Do, medio tono. Entre Mi y Fa, medio tono. ¿Vale? Esa es la excepción. Y en todas las demás, habría un tono de distancia. Bien. Entonces, entre Sol y La, tenemos un tono de distancia. ¿Qué queda entre medias? O sea, esto lo podemos dividir. Un tono es lo mismo que... Vamos a poner aquí otra vez. Sol, La, un tono es lo mismo que medio tono y medio tono. O más bien, vamos a poner un semitono y un semitono. ¿Vale? Un semitono y un semitono. ¿Vale? O sea, un tono completo. Entonces, ¿qué queda entre medias? Pues entre medias queda esta nota, que sería aquí la tecla negra del piano, ¿no? Que sería Sol, la voy a poner en rojo para que se vea bien, sería Sol sostenido. ¿Vale? Cuando a una nota le sumamos así medio tono, se convierte en sostenido. Quedaría entre medias, pues eso, Sol, sostenido. ¿Vale? Entonces, tenemos de Sol a Sol sostenido medio tono y de Sol sostenido a La medio tono. ¿Vale? Esto es un poco, pues eso, retomando la explicación de tonos y semitonos del otro día. ¿Vale? Entonces, ¿vale? Esto, hasta aquí está claro, ¿no? Hasta aquí se va entendiendo. Esto sería Sol más medio tono sería sumarle una tecla, es decir, venimos a la tecla negra y más medio tono sería sumarle otra tecla, es decir, venimos a la tecla blanca. Tenemos Sol, Sol sostenido y La. ¿Vale? A ver, ¿qué me dices por aquí? Sol natural no sostenido, no sé qué me quieres decir. Vale, eso, estas notas se llaman naturales, ¿vale? Las que no tienen alteración, estos se llaman alteraciones, los sostenidos y bemoles se llaman alteraciones, ¿vale? Eso, y las que no son alteradas, las que no tienen alteraciones, son los notas naturales. ¿Qué significa el numeral al lado del tono? Me dices, significa sostenido, ¿vale? Es de lo que va la clase D. Significa sostenido, esta almohadilla, Este símbolo del numeral. Vale, esto es Sol sostenido, Sol sostenido. Y lo que quiere decir es eso, que a Sol le sumamos medio tono. Ya no estamos tocando la tecla de Sol, sino que estamos tocando una más a la derecha, ¿vale? Medio tono. Y bemol, vale, esto significa sostenido. Y bemol, ¿qué sería? Sería restarle medio tono. Es decir, si a Sol le quito un tono, me voy a Fa. ¿Vale? La distancia entre Sol y Fa era de un tono, hacia atrás, ¿no? Fa, eh, perdón, aquí, Fa. Un tono de distancia. Entre Sol y Fa, que estaría hacia atrás, ¿vale? Un tono de distancia. Y como hemos dicho antes, un tono puede ser medio tono y medio tono. Entonces, vamos a poner aquí medio tono y medio tono. O bueno, un semitono voy a poner y un semitono. Vale, entre Fa y Sol tenemos un semitono y un semitono. Entonces, si desde Sol tiro hacia atrás para ir a Fa, ¿qué tengo aquí? Aquí tendría o Fa sostenido, ¿vale? Que es Fa más medio tono, igual que aquí entre Sol y La tengo Sol sostenido, ¿vale? Si cuento desde Fa hacia adelante, me saldría un Fa sostenido. Pero, si cuento desde Sol hacia atrás, lo que me saldría es un Sol bemol. Vale, bemol quiere decir restar medio tono. me saldría aquí Sol bemol. Eh, perdón. Vale, Sol medio tono menos sería Sol bemol y medio tono menos sería Fa. Vale, entonces, ¿qué pasa? Que si contamos desde Fa para adelante nos sale Fa sostenido, pero si contamos desde Sol hacia atrás nos sale Sol bemol. Sol es la misma nota, ¿vale? Es la misma tecla en el piano, pero tiene dos nombres, ¿vale? Eh, a efectos, ya digo, a efectos prácticos es el mismo sonido, este es Fa, Fa sostenido y Sol. Vale, pero si cuento desde Sol pues contaría Sol, Sol bemol y Fa. Como veis, es la misma tecla, es el mismo sonido, pero con dos nombres. Entonces, lo voy a poner aquí arriba Fa sostenido. Vale, tecla blanca de Fa, tecla negra de entre medias, que se puede llamar o Fa sostenido o Sol bemol y tecla blanca de Sol. Vale, y aquí nos pasaría lo mismo, si vamos hacia adelante tenemos Sol sostenido y La, pero si vamos hacia atrás tenemos La, La bemol, Sol. La bemol. Vale, todas estas notas tienen la misma, tienen el mismo nombre. Vale, o sea, tienen el mismo nombre, no, perdón, tienen dos nombres, tienen el mismo sonido, pero dos nombres. Vale, esto, en un, en primer, en una primera explicación nos da igual entonces qué nombre utilizar. Vale, si yo veo esta tecla de aquí, esta tecla ¿qué es? Pues fíjate, sería, Re es la anterior y Mi es la siguiente. Pues esta de aquí sería, Re sostenido, porque está más adelante que Re, vale, está medio tono más arriba que Re, o sería Mi bemol, porque está medio tono más abajo que Mi. Vale, si yo veo esta nota suelta, me da igual, la puedo llamar como yo quiera, o Re sostenido o Mi bemol. La distinción se hace cuando usamos esto dentro de una escala. Vale, pero bueno, eso vendrá cuando, cuando hagamos una lección sobre escalas. Vale, de momento, eso, quedaos con que es la misma tecla con el mismo sonido, o sea, la misma tecla, sí, con el mismo sonido, pero con dos nombres. Y antes ha comentado alguien, a ver, eso se llama enarmonía. Eso es, eso es, esto, esto, el hecho de, de tener, eh, una misma nota, dos nombres, se llama enarmonía, ¿vale? El término así, técnico, es una enarmonía, pero bueno, no importa eso, no necesitáis saber los términos así técnicos. Simplemente eso, sabed que entre fa y sol hay algo entre medias, ¿vale? Que sería la tecla negra y que se puede llamar o fa sostenido o sol bemol. Vale, y básicamente esto es lo que tenemos que entender para la lección de hoy. En verdad, esta es la, así la explicación más gorda. Ahora vamos a ver un poco cómo, pues eso, cómo utilizar esto un poquito, cómo, pues qué usos tiene, qué usos le podemos dar o cómo nos lo vamos a encontrar en el pentagrama, etcétera. Pero básicamente esa es la, esa es la explicación, ¿vale? Entonces, decidme por el chat, porfas, y hasta aquí está todo, está todo bien, está todo entendido. Y esto ya os digo, luego, aunque ahora parezca una explicación que se queda aquí y ya está, esto luego va a ser muy útil a la hora de hacer escalas y a la hora de hacer acordes, ¿vale? Sobre todo cuando hagamos acordes, bueno, sobre todo no, en escalas también, ¿vale? Pero cuando hagamos acordes vamos a usar muchas veces sostenidos y bemoles y vamos a ver por qué. Pero eso, eso son explicaciones ya para otras, para otras lecciones, para el futuro. Vale, a ver, si tenéis entonces alguna duda os leo el chat un poco y seguimos. ¿Por qué dos nombres si es lo mismo? Pregunta Antoni Rico. Pues ya lo vamos a ver luego, o sea, hoy no, pero en el futuro lo vamos a ver. Bueno, os voy a poner un ejemplo, de hecho, sí, porque esta es una pregunta que sale mucho, ¿no? Fijaos, si yo tengo una escala, me voy a inventar una escala, luego esta escala no es una escala real ni tiene ningún criterio, ¿vale? Me la voy a inventar ahora mismo. Yo, por ejemplo, hago esta escala, do, re, mi, fa, sol, la, si, y do. Vale, a esta escala, que en principio esto es una escala mayor de do, es la escala de toda la vida, ¿no? La que veíamos el otro día, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Si yo, por ejemplo, por el motivo que sea, ¿vale? Necesito usar un fa sostenido, ¿vale? Do, re, mi, fa sostenido, sol, la, si, y do. Esto ya es otra escala, no es la misma escala, no suena igual que la escala que estábamos tocando antes. De hecho, la voy a tocar para que oigáis la diferencia, ¿no? Esto sería do, 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 y esto sería con fa sostenido. Vale, habéis visto que ahí hay una que suena distinta, ¿vale? Ya no suena como siempre. Vale, no sé si se oye mucho el piano, igual está muy bajito de volumen, Pero se nota la diferencia, ¿no? Vale, eso es ya otra escala, ¿no? Estos sostenidos y bemoles nos sirven así para hacer otras escalas. Vale, entonces, ¿qué pasa? Cuando yo hago escalas, no siempre, el primero no siempre va a ser do, ¿vale? No va a empezar siempre desde do o lo que sea, hoy sí, porque es el ejemplo, ¿no? Pero cuando uno estudia las escalas así en un modo un poco más general, lo que se suele hacer es, en vez de usar do, re, mi, fa, sol, la, si, do, si, se usan grados, ¿vale? Se usan números. Digamos que do es el primer grado, re el segundo, mi el tercero, fa es el cuarto, sol es el quinto, sexto, séptimo, y el último do sería otra vez el primero o el octavo. ¿Vale? El primer grado, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, y este, como es el mismo, sería el primero o el octavo. Vale, entonces, fijaos, yo aquí tengo el cuarto grado alterado. ¿Vale? Esta escala lo que tiene es todos los grados bien, digamos, todos los grados naturales y el cuarto grado alterado, que es el fa sostenido. Vale, fijaos, si yo hago la misma escala, pero en vez de llamarlo fa sostenido, lo voy a llamar sol, perdón, sí, sol bemol, ¿no? Que sería la equivalente. Pues pondríamos do, re, mi, sol bemol, sol, la, si, y do. Vale, pues esta escala, que es la misma, tiene la misma tecada negra, ¿vale? Son todas las tecadas blancas, pero el fa sostenido o el sol bemol es exactamente lo mismo, pero fijaos, do, re, mi, sol, sol, ¿vale? Tengo dos veces la nota sol y no tengo ninguna vez la nota fa. Por eso tiene dos nombres, ¿vale? Porque hay veces que lo vamos a llamar fa sostenido y hay veces que lo vamos a llamar sol bemol dependiendo de la escala que tengamos, del contexto, ¿vale? Esto es, a ver, esto es así, visto en una primera explicación, es un poco lioso, ¿vale? Pero cuando veamos más escalas ya lo vais a ir viendo más ejemplos y lo vais a entender bien. Eso, básicamente es por eso, es para no tener un primer grado, segundo grado, tercer grado, sol, que sería el quinto grado, ¿vale? Quinto grado alterado y luego otro quinto grado, ¿vale? Para no tener dos veces el quinto grado y ninguna vez el cuarto grado, pues a esta nota hay que llamarla fa sostenido y no sol bemol. ¿Vale? En este caso, porque estamos con este contexto, si yo toco esta nota fuera de esta escala, así, simplemente esta nota, la puedo llamar como quiera, ¿vale? Fa sostenido o sol bemol. Pero eso, ya dentro de una escala pues tenemos que ver todo lo que hay alrededor para que no nos salga dos veces el quinto grado y ninguna vez el cuarto grado, por ejemplo. ¿Vale? ¿Entendido? Bueno, venga, va, si tenéis alguna otra pregunta de lujo me decís por aquí, guay. Si se puede porque son teclas distintas, ¿vale? Estás contestando a alguien, entiendo. Sería lo mismo en guitarra, eso es, vamos a pasar a la guitarra y vamos a ver esto antes de seguir hacia adelante, ¿vale? En guitarra, a ver, si me retiro un poco el quinto por aquí, epa, y veis la guitarra. En guitarra sería, pues si esto es do, ¿vale? Esto es do, esto es re, aquí entre medias estaría o do sostenido, ¿vale? De do avanzamos medio tono, sería do sostenido, o de re, restamos medio tono, pues sería re bemol, y ya está, ¿vale? Así con todas. ¿Vale? A ver, que busco, do, re, mi, fa, sol. Vale, pues aquí que tenemos sol, lo mismo, de sol a la, un tono, entre medias, sol sostenido o la bemol. Vale, digamos que esta es la tecla blanca del piano, ¿no? Esta es la tecla blanca de sol, esta es la tecla blanca de la, esta es la tecla negra que queda entre medias. que puede ser o sol sostenido si sumamos o la bemol si restamos. Vale, esa es la explicación en guitarra, es que realmente no hay más. Entonces, lo que vamos a hacer ahora con estos sostenidos y bemoles es esto. Creo que no lo llegamos a hacer el otro día, no. Ah, bueno, sí, hicimos algo parecido, mirad. El otro día, a ver, voy a dejar por aquí la guitarra, voy a dejar a la guitarra Lucille, Lucille la dura, como la estamos llamando ahí en el curso de, en el curso de guitarra. Vale, lo que hicimos el otro día fue esto, la escala natural, ¿vale? Do, re, mi, fa, sol, la, si y do, que entre algunas había un tono de distancia y entre otras había medio, y lo que hicimos fue sacarle donde había los medios tonos, pusimos esto, ¿no? entre medias de do y re, do sostenido, ¿vale? Do sostenido, porque estamos sumando medio tono, o re bemol, porque estamos restando medio tono. Vale, en la siguiente hicimos lo mismo, entre re y mi, el re sostenido, re sostenido, esto apuntando, ¿vale? Según lo estoy yo diciendo, no lo voy a escribir yo ahora, pero dibujadlo vosotros. Eso, entre do y re, do sostenido, o, re bemol, siguiente, entre re y mi, re sostenido, o mi bemol. Vale, dibujadlo, idlo dibujando, porque así ahora vais a ver, claro, que no son todas iguales, ¿no? Ahora, entre mi y fa, como solo hay medio tono, no vamos a dividir más, ¿vale? O sea, en la música tradicional que usamos nosotros, la música occidental, es así, la mínima división es el medio tono, ¿vale? Es el semitono. Hay músicas tradicionales, no sé, hay músicas tradicionales en Asia, en algunos países de Asia o así, músicas antiguas, o antiguas o modernas, ¿eh? No lo sé, que usan divisiones más pequeñas todavía, que se llaman los microtonos. Vale, los microtonos serían como un cuarto de tono. Nosotros lo más que dividimos es medio tono y tenemos el oído tan acostumbrado a esos medios tonos, a esos semitonos, que cuando escuchamos un cuarto de tono, como que nos suena desafinado. Es mucho más, claro, es una música mucho más rica, porque tiene muchos más sonidos. Entre do y re, no habría solamente do sostenido, habría más cosas, ¿no? Porque está dividido en cuatro, no en dos. Vale, pero cuando nosotros, que no tenemos el oído acostumbrado, lo escuchamos, nos suena como desafinado. Vale. Entonces, venga, seguimos hacia adelante. Entre mi y fa, no hay nada. ¿Vale? ¿Por qué? Porque no hay un tono, solo hay medio tono. Entonces, si en alguna canción nos encontrásemos un mi sostenido, que puede pasar, mi sostenido es sumar medio tono a mi. Si sumamos medio tono a mi, nos da el fa. ¿Vale? Entonces, si yo en una canción veo un mi sostenido, pues voy a hacer esto. Mi, más medio tono. Mi sostenido. ¿Vale? Mi sostenido es el fa. Digamos que, del mismo modo que esta nota tiene dos nombres, que se llama do sostenido o re bemol, esta nota tiene dos nombres, que se llama mi sostenido o fa. ¿Vale? Generalmente la encontramos siempre como fa, ¿no? Pero sería mi sostenido también. Y lo mismo, si nos encontrásemos un fa bemol, es fa menos medio tono. ¿Vale? Entonces, fa menos medio tono es mi. ¿Vale? Entonces, entre mi y fa no ponemos nada. Ahora, entre fa y sol, pues eso, o fa sostenido o sol bemol. ¿Vale? Sol menos medio tono. Entre sol y la, sol sostenido o la bemol. Entre la y si, perdón, entre la y si, pues eso, la sostenido o si bemol y entre si y do, nada, porque ya hay medio tono. O sea, lo que estamos haciendo es partir, ¿no? Digamos, estos tonos lo estamos partiendo en medio y medio. ¿Vale? Medio y medio. ¿Vale? Entonces eso, lo mismo que con el mi. Si nos encontrásemos alguna vez un si sostenido, tendríamos que tocar do, porque no hay tecla negra aquí en si sostenido. ¿Vale? Un si sostenido, técnicamente, es un do. Y do bemol, pues eso, sería do menos medio tono, que sería así, que es exactamente lo que he hecho yo aquí, ¿no? He puesto un do bemol. ¿Vale? Como he dicho, ha sido un poco un mal ejemplo porque no existe, bueno, no existe. La nota do bemol realmente es la nota si. ¿Vale? Bien, entonces, una vez comprendido esto, ¿vale? Nos damos cuenta de que de aquí nos salen, digamos, pues eso, dos escalas. Una sería la escala natural, que es la de do, re, mi, fa, sol, la, si, do, ¿no? Con todos los tonos y semitonos. ¿Vale? No sé si está bien de volumen, ¿eh? Como he dicho antes. Do, re, mi, fa, sol, do, la, si y do. Y otra escala sería la escala cromática, que se llama. La escala cromática es, en vez de ir por las notas naturales, respetando esos tonos y semitonos, ¿vale? Tono, tono, semitono, tono, tono, tono y semitono. La escala cromática consiste en ir por la parte de arriba de las teclas pasando por todas. do, do sostenido, re, re sostenido, mi, fa, fa sostenido, sol, sol sostenido, la, la sostenido, si y do. ¿Vale? Pasar por todos esos semitonos. Esa sería la escala cromática. Vale, si queréis apuntad el nombre, si lo habéis escrito así esto, apuntad el nombre ahí, escala cromática. Vale, yo la voy a escribir aquí en otro folio y ya os digo que no sé si, no sé si me va a caber, a ver, escala cromática. cromática, que sería do, do sostenido, no la voy a escribir entera, ¿eh? Re, re sostenido, mi, fa, atención, entre mi y fa, ¿vale? Que no hay nada más. Fa sostenido, sol, etcétera, ¿vale? Esto sería la escala cromática, do, do sostenido, re, re sostenido, mi, mi sostenido no hay, entonces pasamos a fa directamente, fa sostenido, sol, sol sostenido, la, etcétera, pues hasta que lleguemos a do. Y una vez que lleguemos a do, ¿qué pasa? Pues que es como volver a empezar, ¿vale? Vale, esta sería la escala cromática escrita toda con sostenidos. Podríamos escribir la misma escala con bemoles, podríamos escribir do, re bemol, re, mi bemol, mi, ¿vale? No voy a escribir un poco el principio solo. Sería do, re bemol, re, mi bemol, mi, fa, vale, entre mi y fa no hay nada, aquí tendríamos sol bemol, sol, etcétera. Vale, la misma escala escrita de otra forma, el do queda igual, el do sostenido queda como re bemol, ¿vale? Sabemos que es la misma tecla negra. Re, mi bemol, mi bemol o re sostenido. Mi, fa, no hay cambios, sol bemol, en vez de fa sostenido, sol bemol. Sol, la bemol, la, si bemol, si, y do. Vale, pues ahí estaría. Esa es la escala cromática, que ya os digo, consiste en, pues eso, desde do, a ver si se ve ahí, ¿sí? Hasta ahí, hasta ese do. Vale, y en guitarra, en guitarra sería, a ver si veis ahí, este es do, vale, la escala natural, habría que saltar algunos trastes, que serían las teclas negras del piano, esta es do, esta es re, esta es la tecla negra entre medias, do, re, mi, fa, sol, la, si, y do. Vale, perdón, me voy viendo en la pantalla del teléfono, do, re, mi, vale, ahí estoy tocando eso, la blanca de do, la blanca de re, me queda una entre medias, ¿no? que es la negra. La blanca de mi, me queda otra entre medias, que es la negra. Ahora, el fa estaría aquí, ¿vale? Porque entre mi, fa no hay nada entre medias, no hay ese medio tono. Do, re, mi, fa, sol, ¿vale? Iría contando así hasta do. Esa es la escala natural. ¿Y la escala cromática cómo sería? Pues do, do sostenido, re, re sostenido, mi, fa, sol, perdón, fa sostenido, sol, sol sostenido, vale, iría todas, no sé si me he equivocado en un traste, estaba un poco movido, vale, pero iría por todos los trastes, de uno en uno, hasta llegar al do, vale, do, do sostenido, re, re sostenido, etcétera, hasta llegar al siguiente do. ¿Vale? Esa es la escala cromática en guitarra, en piano y en guitarra. Vale, ¿alguna duda está aquí? Voy a revisar a ver estos apuntes que tengo yo por aquí, a ver si se me olvida algo, pero yo creo que ya está, ¿vale? Esta es la explicación. Si tenéis alguna duda, preguntad ahora, y si no, pues, yo creo que terminamos casi casi ya la explicación, ¿eh? A ver, ¿qué decís? Hola, ¿cuáles son las escalas pentatónicas y para qué sirven? Las escalas pentatónicas, no viene ahora muy a cuento con esto, pero las escalas pentatónicas son escalas que en vez de tener siete notas, como estas, ¿vale? que tienen siete y do, que sería la octava, pero técnicamente tienen siete notas, las pentatónicas tienen cinco, y sirven, se usan mucho en guitarra eléctrica, se usan para tocar blues, sobre todo, para tocar blues y para tocar cualquier cosa, porque luego del blues vamos a casi todos los estilos, pero son escalas que se usan mucho para blues, ¿vale? Y son, digamos, es como una escala natural a la que le hemos quitado dos notas, ¿vale? Se les quitan, para una pentatónica menor se les suele quitar el segundo grado, el re, y el sexto grado, me parece que es, el segundo y el sexto fuera, entonces una pentatónica sería do, mi, fa, sol, si y do, por ejemplo, una pentatónica, no, do, mi, fa, sol, si bemol y do, esa sería una escala pentatónica, ¿vale? Pero bueno, no viene hoy, no viene, no viene muy a cuento eso, cuando veamos en el curso de guitarra, eléctrica, ahí sí iremos viendo pentatónicas, o quizá en este de armonía, pero más adelante. A ver, ¿puedes mostrar la hoja de la escala completa con los sostenidos y bemoles? Sí, ¿qué hoja? Me dices, esta, esta última que he escrito, no está completa, ¿vale? He hecho solo hasta sol, aquí habría que alargar hasta do. Vale, si no habéis copiado estas hojas, haced una pausa, haced una pausa, y la vais, y lo copiáis, ¿vale? Vale, esta sería la, lo último que hemos hecho, y esta sería la hoja anterior, ¿vale? Con la explicación de, pues eso, de entre fa y sol hay un tono, entre sol y la hay un tono, un tono lo podemos dividir en mitades, en medios tonos, entonces, ¿qué hay a esa distancia de medio tono? Pues eso, el fa sostenido, o el sol bemol, ¿vale? Entonces, lo que tenéis que entender es eso, es que, sostenido significa sumar medio tono, y bemol significa restar medio tono, ¿vale? Y en el piano, pues es eso, sol, si le sumo medio tono, me voy a sol sostenido, a la tecla negra de arriba, y si a sol le resto medio tono, me iría a sol bemol, ¿vale? Y luego eso, pues tenéis que entender también que eso, si sol tiene su sostenido y su bemol, ¿vale? Tienen como, digamos, una tecla más y una tecla menos, que tienen el mismo nombre, ¿no? Sol, sol sostenido, sol, sol bemol. La, por ejemplo, la siguiente, que es el la, le pasa lo mismo, que el la tiene la sostenido, la y la bemol. Entonces, fijaos, pues eso, esta tecla de aquí es común, es sol sostenido o es la bemol, y tiene dos nombres, ¿vale? Un poco haciendo una recapitulación de lo que hemos explicado hoy, ¿no? Vale, pues venga, decidme a ver por el chat si está todo claro, que hasta aquí la explicación de hoy. A ver, perdón, voy a ver los apuntes otra vez. Vale, y luego, ya, bueno, yo creo que no nos queda nada de... explicar, simplemente que sepáis que... Eso, si aún... Por ejemplo, yo qué sé, es que esto es... Esto al final lo tenemos que ver, no tanto como una escala escrita con letras, sino como números que vamos sumando y restando. Es decir, si yo a este sol le sumo medio tono, pues me vengo aquí. Si le sumo otro medio tono, me vengo aquí. Si le sumo otro medio tono, me vengo aquí. Vale, esto es ir sumando, 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 ¿y qué pasa? Pues que cada una de estas, pues en vez de llamarse uno, dos, tres, cuatro, cinco, pues se llaman sol, sol sostenido, la, la sostenido, etc. Vale, pero son cosas que se pueden ir sumando y restando. Sumando es bemol, digo, perdón, sumando es sostenido, y es hacia este lado, ¿no? hacia lo agudo. Y restando es bemol y es hacia lo grave. Vale, venga, pues nada más entonces por hoy. A ver si tenéis alguna duda. El si puede ser bemol. Sí, claro, el si puede ser bemol. El si bemol sería esto, ¿no? Si tú tienes aquí un si, medio tono menos, que sería esta tecla negra anterior. El si bemol es el mismo que el la sostenido, ¿vale? Sería si y si bemol. Vale, el que no, el que no podría ser, sería si sostenido, porque tiene si, y si sostenido, que sería esta tecla de aquí en medio, que no existe. Vale, entonces, si alguna vez, como decía antes, ¿no? Si alguna vez encuentras un si sostenido, realmente sería un si más medio tono. Y un si más medio tono, se convierte en un do, ¿vale? Pero es posible, ¿eh? Es posible encontrar tanto si bemol, que es esta tecla negra, como el si sostenido, que es esta tecla blanca, ¿vale? Que es la tecla blanca de do, pero se puede llamar si sostenido también. Vale. A ver, a ver, a ver. Pregunta aquí, fantasma. Si bemol es lo mismo que sostenido en una escala con las mismas alteraciones que la alteración que se usa al escribirla. ¡Uf! No entiendo. El bemol es sostenido. O es criterio del compositor. No entiendo lo que me quieres decir. Lo que... Siempre, siempre en una... Bueno, es que depende, depende también mucho de cada canción, pero, por lo general, cuando hacemos, ya no en canciones, ¿eh? Sino en escalas escritas, así en teoría, lo que es teoría pura. Cuando escribimos una escala... Esto lo estudiaremos cuando estudiemos escalas, pero... Cuando escribimos una escala con... Cuando llegamos a la primera alteración que tengamos que utilizar, si esa alteración es sostenida, todas las demás alteraciones que nos salgan en la escala, si es que necesitamos más, van a ser sostenidas. Y, si la primera alteración es bemol, pues todas las demás que usemos en la escala van a ser bemol. ¿Vale? Como norma general, ¿eh? Luego siempre hay excepciones y siempre, pues eso, dependiendo de qué canción o de qué autor, pues igual lo llama de una manera o lo llama de otra. Pero eso, cuando estudiemos en la teoría las escalas, más adelante, si nos sale un sostenido, el resto nos van a salir sostenidos. Y si nos sale un bemol en esa escala, el resto nos van a salir bemol. ¿Vale? Eh... Pues nada, esa era mi pregunta, gracias. Ah, vale, te he respondido... No te había entendido muy bien la pregunta, pero bueno, si ha quedado respondida, pues genial. Vale, pues creo que eso es todo. Si eso, si se me olvida algo de comentar, ya os lo comentaré en el siguiente, en el siguiente, en la siguiente clase, ¿no? En el siguiente vídeo. Que será, pues eso, el sábado que viene. Vale, os recuerdo, el siguiente sábado, así a las 6 horas de España, haremos otra clase de armonía en directo, el capítulo 3, digamos, ¿vale? Y, bueno, ya sabéis, ¿no? Mañana domingo, clase de guitarra eléctrica en el otro canal, y luego, durante la semana, pues, lunes, miércoles, viernes, clase de guitarra, martes y jueves, clase de piano. ¿Vale? Siempre, 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 a las 6 horas de España. Y lo que digo, esto, lo tengo yo escrito en capítulos del libro que estuve yo escribiendo hace años. Si, voy a ver, si lo doy una vuelta, lo maqueto bien, y si puedo, os lo subo a, os lo subo a la página web para que podáis descargar de ahí el capítulo y leerlo. A ver, Carmen, que acaba de hacer una aportación en directo, muchísimas gracias, Carmen. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues, venga, nada más, me despido. Doy las gracias, como siempre, pues, a todos los que estáis apoyando por Patreon y por Paypal, a todos los que os estáis uniendo a los miembros del canal, ¿vale? Tanto en guitarra como en piano ahora, a partir de ahora, que ya está habilitada esa opción. Os leo por aquí un poco. Francesca Soriano, Lisbeth, Gloria Egea, José Manuel Martínez, Silvia Péndola, ¿vale? Mariluz de Blas, Raquel Sánchez, Puyol, muchísimas gracias, de verdad. Muchísimas gracias a todos y muchísimas gracias, a todos los que estáis aquí de público, viendo las clases, aquí escribiendo por el chat tan activos que estáis y poniendo comentarios. Venga, pues, nada más. Repasad bien esto y la semana que viene seguimos con un capítulo nuevo. Venga, chao.